Yo sigo la música que mueve, que tal vez me recuerdo a quien te mueve Yo sigo la música que mueve, somos de ser romana que nunca mueve Yo sigo la música que mueve Yo sigo la música que mueve, somos de ser romana que nunca mueve Yo sigo la música que mueve, somos de ser romana que nunca mueve Yo sigo la música que mueve, somos de ser romana que nunca mueve Yo sigo la música que mueve, somos de ser romana que nunca mueve Yo sigo la música que mueve, somos de ser romana que nunca mueve Yo sigo la música que mueve, somos de ser romana que nunca mueve Yo sigo la música que mueve, somos de ser romana que nunca mueve ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!